Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Música Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte calvario Allá en el monte calvario Música De veras Señor De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanto Por tanta misericordia Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Si se pudiera pagar Mi vida Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Música 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 Ya se acerca en el cielo La cosecha Música De los campos del Señor Del Señor Música Aunque la cizaña Cresca juntamente Con el trigo Tú la apartarás Señor Música Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero Yo voy Música Música Ya parece que Contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor Contemplando su labor Su labor Música Música Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Música Música Trigo soy Música Trigo soy, trigo soy Música Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy. Música Los graneros del Señor son muy hermosos los contemplo con amor, con amor de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al Señor con amor Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida la cosechará el Señor Música Música Trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Música 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Música Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vendido Con la gloria que Cristo ha vendido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la fe En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir Y también he guardado la fe Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Oigo decir que más allá hay un lugar Allá quiero estar, donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará, calma dará, calma dará, calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí en tonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí en tonar Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar En la��다 Ven Mel Inter San Ver EL Encuentado Aunque en esta vida no tener riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tan perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo, vivo caminando Pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando Llevará mesado hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello, hogar, más allá del sol. Más allá del sol Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor, quiero darte gracias, amoroso y buen señor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte más ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste Hay amigos que nos dejan Mucho que pensar hoy día Ya que algunos nos sorprenden Y nos dejan una herida El amigo verdadero Es el cual a ti te entrega Su confianza y su amor Es una luz en tu interior Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo Busca a este amigo fiel Que te acompaña en tu vivir Y te da fuerzas hasta el fin Por eso canta hoy conmigo Esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un hermano 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 Es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más tu sentimiento, mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero, es Jesús que está En ti Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi salvador Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás, 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 jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va ¡Gracias! ¡Sentado en alta majestad, es digno del amor al Rey de gloria y paz! ¡Gracias! 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 ¡ Tutaj los benditails son las bendiciones que hemos tenido. ¡Gracias! 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 de dolor grande amor vosotros a Cristo coronado Señor de vida y luz con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz a el solo a tocar Señor de salvación lo por eterno tributar de todo corazón Cristo es mi dulce salvador mi bien mi paz mi luz mostró me suelto en tu amor muriendo en tu luz Cristo y triste encuentro en él un solador y amigo fiel un solador y amigo fiel es Jesús Cristo es mi dulce salvador su sangre me compró con sus heridas sin dolor perfecta paz me dio dicha inmortal allá tendré con Cristo siempre reinaré dicha inmortal allá tendré con Jesús Cristo es mi dulce salvador por él salvado soy la roca la roca eternidad en quien seguro estoy gloria inmortal allá tendré con Cristo siempre reinaré gloria inmortal hay atender con Jesús Jesús el día de hoy mi Cristo es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer el día de hoy ayer ya pasó mi Cristo es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer el día de hoy el día de hoy ayer ya pasó mi Cristo mi Cristo mi Cristo mi Cristo mañana no sé si vendrá dame las fuerzas para vencer el día de hoy de hoy y mientras y mientras los hermanos ministran la música levantemos nuestras manos llenemos el cielo de gloria reconociendo reconociendo su amor infinito y su bondad demos gracias por sus favores y por una salvación tan grande ayer ayer ya pasó mañana no sabemos si vendrá la fuerza la fuerza la necesitamos hoy vamos a cantar todos dando la fuerza Señor el día el día de hoy mi Cristo es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer el día de hoy ayer ya pasó mi Cristo mañana no sé si vendrá dame las fuerzas para vencer el día de hoy el día de hoy mi Cristo es lo que te vengo a pedir es lo que te vengo a pedir dame las fuerzas para vencer el día de hoy ayer ya pasó mi Cristo mañana no sé mañana no sé si vendrá dame las fuerzas para vencer y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente donde quiera que te encuentres en tu hogar en tu trabajo en el liceo en la universidad en la escuelita levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así dame las fuerzas para vencer el día de hoy lo que te vengo a pedir en tu hogar de tu hogar en 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 tu hogar y dile al Señor en tu hogar Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Sembraré, sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me de su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos da línea de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro o bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube ¡Suscríbete! 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 En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas persisten en seguir En Cristo guarda tus penas que ya pronto va a venir El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más alto tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Música Querido amigo no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina Como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad 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 Paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya, Aleluya, Shalom, Aleique, paz del Señor Aleluya, Aleluya, Shalom, Aleluya, gloria a Dios Shalom, 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 es el saludo de los hijos del Señor Shalom, 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 es el deseo que brota del corazón Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom, Aleique, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Padre Ayúdame, ayúdame siempre a vivir solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita, quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo hay en ti Que mi amor por ti, que mi amor por ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir De mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Padre, enséñame a valorar mis días Mis días que son cortos, Señor Quiero, Señor, de mí lo mejor Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundo se empulcro a ti Los pintos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla de hoy va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena y la inmensidad, sea la paz Maestro mi ser angustiado, te busca con ansiedad Y así la paz, sea la paz, sea la paz Maestro mi ser angustiado, sea la paz, sea la paz Cristo prolonga Cristo prolonga esta calma, no me abandones La paz, sea la paz, sea la paz Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los tientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla de hoy va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena y la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo vivir por su amor Libre estoy, libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Sin pensar en el amor del Salvador Sin pensar en el amor del Salvador Yo vagaba más y más lejos de mi redentor Más ahora por su muerte, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la fe, libre estoy Libre estoy, 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 libre estoy y vencedor seré confiando en ti te quiero si te quiero siempre a ti te anhelo bendíceme ahora acudo a ti te quiero buen Jesús mi Salvador oh hazme en verdad tu servidor te quiero si te quiero siempre a ti te anhelo bendíceme ahora acudo a ti tu voluntad Señor enséñame y de tu gran amor oh tómame te quiero te quiero siempre a ti te anhelo bendíceme ahora acudo a ti oh mi gran bienhechor en tentación en tentación en tentación concédeme virtud y protección te quiero si te quiero siempre a ti siempre a ti te anhelo bendíceme ahora acudo a ti y y y no 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 Junto a la cruz A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades el perdono A su nombre gloria Junto a la cruz donde le busqué Con admirable perdón de Dios Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro o bello El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre y viene hecho hora Mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costal Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube 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 Su gloria deseo ver, adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, 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 al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Música Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar. Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, 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 adiós. Adiós, al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol. Adiós, 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 adiós. Música Muchas veces yo pensé abandonar la carrera Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Música Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Música Y por brindarme su amor Y por brindarme su amor En el más triste momento Música En paz una vida eterna Música 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 Padre Ayúdame siempre a vivir solo por ti Si solo por ti Música Música Hazme Hazme Como tú quieres que sea yo Y que Señor Todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz gozo halle en ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor De mí lo mejor Música Padre, enséñame a valorar Mis días que son Por tu Señor Quiero Quiero Siempre vivir mis días por ti Y tú al venir Preparado estar Que mi amor por ti Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Señor, de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Música Yo me deleito en ti Señor, en tu grandioso y tierno amor que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad porque me amas de verdad. Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad porque yo sé que es lo mejor para mí. Te entrego todo lo que soy, lo más profundo de mi amor. Pero no puedo obedecer si no me das de tu poder. Quiero tu espíritu tener porque con él podré vencer. Ayúdame Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad porque yo sé que es lo mejor para mí. Amo. 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 Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, luego tu amparo solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús iré a ti, y con sueño y dicha te darás o sí. Cristo, venga cerca, más perfecta en mi alma, cerca, si más cerca, en mi corazón. Cuando en la noche, tu contempla estrella a mí, tu voz hermosa, pueda mi alma vivir. Haz que en ti medite, si en tu tierno y dulce amor, que con fe te alabe, lleno de fervor. Cristo, venga cerca, más perfecta en mi alma, cerca, si más cerca, en mi corazón. Cuando esta vida, tenga yo que abandonar, por una hermosa, tú me sentirás. Que con dulce canto, tu bondad lo alabaré, y en mansión de gloria, siempre moraré. Cristo, venga cerca, más perfecta en mi alma, cerca, si más cerca, en mi corazón. Querido amigo, no juegues con tu alma, cambiando el reino de Dios por realidad. Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo, y a Jesucristo que cuentas le darás. Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo, y a Jesucristo que cuentas le darás. ¿De qué te vale decir, hoy no mañana, a Jesucristo sus pasos seguiré? Cuando no sabes que será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Cuando no sabes que será de mañana, si nuestra vida como neblina es. Cuando en la bóveda, tu cuerpo ya se inalte. Cuando no sabes que será de mañana, ese mañana ya no te servirá. Muchos se han ido pensando en un mañana, y a las tinieblas van por la eternidad. Muchos se han ido pensando en un mañana, y a las tinieblas van por la eternidad. Chalón, 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 es el saludo de los hijos del Señor. Chalón, 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 por todo el mundo se proclama con amor. Chalón, 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 Ch Shalom, shalom, aleluya, gloria a Dios Shalom, 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 es el saludo de los hijos del Señor Shalom, 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 es el deseo que brota del corazón Shalom, 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom, aleje, paz para todos, hoy te saludo con la paz de mi Señor Amén 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 Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra mi cielo tropezará Tu eres el caballero de gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria por ti todo es lo que es Gracias Señor Jesús por todo lo que me das En la tristeza y en la alegría tú estás conmigo noche y día Gracias Señor Jesús por todo lo que me das Con la luz de tu palabra mi cielo tropezará Tu eres el caballero de gran espada y espada Tuyo es el poder y la gloria por ti todo es lo que es Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te adoramos Gloria a Dios Aleluya Yo me deleito en ti Señor En tu grandioso y tierno amor Que me invita a obedecer Los mandamientos de tu ley Quiero cumplir tu voluntad Porque me amas de verdad Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Porque yo sé que es lo mejor para mí Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con el poder vencer Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fe Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley porque te amo a ti Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Amo tu ley mi Señor Jesús Porque yo sé que es lo mejor para mí Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel Luego tu amparo, solo en ti tendré En mis aflicciones, o en Jesús iré a ti Y con sueño y dicha, te darás, oh sí Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma Por cerca, si más cerca, en mi corazón Cuando en la noche, un contempla estrella a mí Tu voz hermosa, pueda mi alma vivir Haz que en ti medite, en tu tierno y dulce amor Que con fe te alabe, lleno de fervor Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma Por cerca, si más cerca, en mi corazón Cuando esta vida, tenga yo que abandonar Por una hermosa, tú me seguirás Que con dulce canto, tu bondad alabaré Y en mansión de gloria, siempre moraré Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma Por cerca, si más cerca, en mi corazón 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 Amén. 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 Amén.